Crecí en un barrio de Buenos Aires, que es a las afueras de Capital de la provincia, que se llama San Antonio de Padua. Hice toda mi infancia ahí y arranqué también de muy chico a jugar al fútbol ahí en el barrio. Bueno, ahí en el barrio me crecí jugando en un club llamado Cuatro del Mayo, donde íbamos con mi hermano, mi viejo y mi mamá me llevaban a jugar. Era en cancha de cinco, Babi Fútbol allá le llamamos. Arranqué a los 4 o 5 años en una escuelita y bueno, así me forjé. Sí, sí, sí. Siempre tenía la decisión de jugar en River. Yo a los siete años me fui a probar a Vélez Arfiel, que es otro club de Argentina, en donde estuve jugando por ahí dos años. Pero mi sueño, yo siempre lo dije, yo soy hincha de River y mi sueño era jugar en River Plate. A los nueve años fui a mi familia y le dije que no quería jugar más en Vélez y que quería ir a probarme a River. Y bueno, por suerte pude conseguir una prueba y ahí quedé y ahí me hice todo desde chico. Fui creciendo a poco cuando estaba en reserva, que es antes de llegar a primera. Yo me acuerdo de tener muchos compañeros que no llegaron y tuvieron un talento muy grande. Pero la verdad que yo le metí mucha dedicación, mucho sacrificio, como te digo. Y cuando empecé a jugar de manera profesional en el mundo de inferiores en River Plate, ahí ese sueño iba creciendo. Entonces, ahí ya me empecé a dar cuenta de las cosas. Estaba sumamente nervioso. Nervioso, con ansiedad, era lo que esperaba. Me acuerdo cuando salimos por el túnel, ver toda la gente, verlo desde adentro, es lo que más recuerdo. Casi 70.000, creo, personas. Muchas memorias porque yo me acuerdo de ir con mi viejo y con mi hermano a la cancha de la tribuna a alentar a River y a los 17 años estaba dentro de la cancha. de la cancha era algo increíble. La cancha como alante libre, no tiene nada. Lanzini, 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 Lanzini. Sí, obviamente, porque en Argentina ya de por sí el número 10 es un número muy mítico, muy lindo porque lo han llevado grandísimos jugadores en toda su historia. Y más en un club como River, que también lo ha llevado Beto Alonso, Ortega, Aymar, Gallardo. Muchísimos jugadores talentosos, diferentes. Y me acuerdo que cuando volví de River, al técnico que estaba, lo encaré y le dije, me gustaría llevar la camiseta número 10. Yo tenía 18 años. Era un pibe. La verdad que nada, me lo dio. Se ve que sabrá sentido que un pibe así, del club, que le diga eso. Entonces, me dio la posibilidad de usarla y bueno, yo creo que lo hice de la mejor manera. Uno siempre, cuando está en Argentina, sueña con jugar en Europa. En el nivel que uno está, a probarse, a ponerse objetivos. La verdad que cuando empecé, uno de mis sueños era eso. Por eso, por suerte, lo pude conseguir de venir acá al West Ham, que me recibieron de la mejor manera siempre. Yo creo que el último gol que hice al Tottenham fue algo muy emocionante. Esa es la palabra de ese tipo de gente porque hubiese sido el triple emocionante. Creo que eso fue de lo más lindo. La verdad que, más que nada, la mentalidad. La mentalidad del equipo ha cambiado muchísimo. Estamos haciendo una temporada bárbara. Estamos ganando muchos partidos que antes no lo conseguíamos lograr. Eso. Tenemos a grandísimos jugadores, un gran equipo. Ojalá podamos seguir por este camino y conseguir los objetivos que nos propusimos. Gracias.